Y como en estos momentos el centro de la información está en Rusia, está en Moscú, allí está el enviado especial de C5N, Mauro Albornoz, desde Moscú. Mauro, buena madrugada ya para vos en estos momentos. ¿Qué hora es en Moscú? Buenas noches. Muy buenas noches, gatos. Sí, dos grados bajo cero, son las 2 y 10 de la mañana. Es muy, muy tarde, pero la verdad que queríamos estar presente como siempre en minuto uno para contar todo lo que está pasando con la vacuna. Estoy con esta postal, ¿no? Allí podemos ver el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores porque estamos en el centro de la política internacional. C5N está contando en primera persona todo sobre la vacuna. Como bien comentabas, la verdad que el tema de la desinformación es impresionante. Por eso es que la verdad que poder estar acá es muy importante para contar efectivamente qué es lo que sucede. No el único canal de la Argentina que está contando lo que sucede. Mañana, Carla Bisotti, Cecilia Nicolini, la asesora del presidente Alberto Fernández, van a tener una reunión al mediodía, 12 del mediodía, junto con expertos, para preguntar todo lo que tiene que ver con cómo ampliar todo lo que tiene que ver con la vacunación, con quiénes empezar, cómo continuar con este plan de vacunación que promete ser uno de los más importantes del país. Y contanos hasta este momento, primero, las reuniones y los lugares que visitaron, y también tenés pensado, no sé si lo hiciste hoy o vas mañana, a visitar uno de los lugares donde se está vacunando ya a la población allí en Moscú. Bueno, respecto puntualmente a la agenda del gobierno argentino, hoy por la mañana estuvieron en una de las plantas más grandes que tiene Moscú, en donde pudieron visitar esta enorme planta en donde se está escalando a nivel industrial la vacuna rusa. Y después, por más, alrededor de las 3 de la tarde estuvieron reunidas con el vicecanciller ruso, con una reunión muy importante, porque lo que me comentaron es que están negociando en una posible visita del presidente Alberto Fernández para el año 2021 aquí en Moscú. Le pregunté si tenían una fecha estimativa, y ellas lo que me remarcaban es que la cuestión de la pandemia va a ser fundamental. Es decir, no puede dejar el presidente si la situación está, digamos, en el punto de ebullición como está hoy por hoy en Moscú. Los casos no paran de crecer, pese a que se está con la vacunación.